Seguimos realizando la medición de radiaciones no ionizantes. El gobierno regional de ICA, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, continúa realizando estas mediciones en toda la provincia. En esta oportunidad, nos hemos dirigido al Distrito de Sala Guadalupe. Nuestro equipo técnico, gracias al equipo NARDA, viene verificando que estas señales no sobrepasen los límites máximos permisibles establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Seguiremos realizando estas mediciones en toda la región ICA. Bicentenario del Perú Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de ICA.